Raza, bienvenidos a otro nuevo video para el canal, nos encontramos en la plaza ganadera de Ocotlán, de Morelos, Oaxaca, aquí todos los días, viernes de cada semana, miren. Vamos a grabar aquí un ratito los chivitos, los borregos en las diferentes razas, boer, nubia, dorper, borregos, cata de impaligüey, y también vamos a pasar a la zona de aves de corral y puercos, miren. Así es que te invito a que veas este video hasta el final, para que te enteres de los precios y números de telefónicos, si es el caso, miren, si es que nos dan algunos números telefónicos, para que el que le interese, pues le pueda regalar una llamadita aquí a los camaradas. Raza, por aquí nos encontramos una bonita chivita tipo nubia, miren, con toy cría, miren, es su cría, dice el compa de Rancho Walker que esta con toy cría la está vendiendo en 4.500 pesitos mexicanos a tratar de negociar, pero miren, que chulada de oreja tiene ese animal, miren. Ahí, ojalá se le pueda ver bien la oreja, miren, ahí está, miren, nubiana, miren, y su cría, miren, miren, esta es la chivita, miren, es la mamá, y esta es la chivita, 4.500 pesos por las dos de ese, miren, esa chivona, miren, que orejotas, miren, la calidad de ese animalito tipo nubia, miren, y está criando esta, miren, miren. Está chingona la chivita, señores, 4.500 pesitos aquí en la plaza ganadera de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y estas que trae por aquí el compa, miren, miren, de esta calidad traen los compas, dice que estas las vendieron en 3.500 pesitos mexicanos a tratar de negociar, miren, miren, vamos a arrarlas de perfil tantito, miren, 4.500 pesitos igual que esta orejita sarda, miren, 4.500. 3.500 pesitos, dice que las negociaron, las vendieron, miren, ahí está, miren, para que vean ustedes la calidad de estos animalitos aquí en la plaza, miren, racita, también traen los, los Boer, miren, los Boer, cabeza roja, estos están en 5.500 pesitos mexicanos a tratar de negociar, miren, trae ese, otros de por allá, miren, ahora sí que, de diferentes tamaños y diferentes calidades, miren, vamos a grabarles bien la cabeza, miren, ahí para que, para que lo vean ustedes, miren, cabeza pericada, muy bonitos, buen pecho, bien talladito el animalito, tiernito, más o menos de unos 6 mesesitos de edad, aproximadamente, miren, igual, miren, igual estos que están por aquí, miren, que chulados animales, miren, que chuladitas, 5.500 pesos, aproximadamente, aproximadamente 300 dolarucos americanos, los chivitos tipo Boer, cabeza roja, miren, 300 dolarucos, las chivas estaban, esta estaba en 4.500, más o menos unos 280 dolarucos americanos, y las chivitas estas, más tiernonas, ahora sí que primalas, en 3.500, nos comentaba aquí el camarada, miren, pero qué calidad animalito, miren. Rancho Walker, dice el compito, ¿y los borrecos en cuánto andan? 3.800, 2.000 pesos, 2.000 pesos, como estos dos. 3.800, en este tipo. Sí, torderos de 4 a 5 meses. De 4 a 5 meses, dice el camarada, por aquí, miren, 3.800 pesitos, y los tipo Zulfo, ¿qué son esos? Los Zulfos, de 4.800, sí. cuatro mil ochocientos los tipos un poco de esos de allá pero pues eso es como de ya no ya como de unos 70 kilos más o menos aproximado aproximadamente también trae un hamster es un cementalito hamster me cambia no al sulfo que es ahora sí que sin sin pelo ir en desde cinco mil pesos más o menos unos doscientos setenta dolarucos americanos tiernos es el vistazo del hamster y estos granotes en cuanto viste ya para de a cinco y medio dice el compa ven en ya para las botanas para las barbacoas dice el compita de rancho walker ahí en pantalla te va a poner el número telefónico el compa para aquel que le interese pues le puede regalar una llamadita de distinta variedad animalitos borregos en diferentes terrazas dorper hamster zulfo a veces traen catadi y los chivitos boer y nubia miren que traen vamos a dar una vueltecita aquí por por la plaza de chivos y borregos más grande aquí en el estado oaxaca una muy buena plaza para la gente que quiera venir a comprar a vender ahí hay compradores y vendedores de diferentes racitas de animales hay para que se den un vistazo es toda esa zona que están viendo hacia allá y la zona esta vez en la que estamos caminando también está la zona de puercos aves de corral y otras cosillas más miren vamos a andar grabando un ratito por aquí a ver qué vemos que encontramos en la cita y hay para la gente que a veces me preguntan y me comentan que dónde puede encontrar animalitos de este tamaño son borreguitos de aproximadamente unos 54 meses ahora sí que puro un poquito destetado hay para la gente que ocupa para el norte va para el norte del país ocupan mucho este borreguito para para los asados para las barbacoitas donde salen de primera los precios dicen los camaradas por aquí que van desde los mil pesos a mil quinientos pesos depende el tamañito del tamañito del animal miren hay cruzitas de peligüey dorper cruzas de dorper variedad de estos animalitos de aproximadamente de 15 a 25 kilos rondan estos animalitos miren hay unos unos destetaditos de 3 4 5 hasta 6 mesecitos creo los más los más grandes 9 51 5 78 32 20 para todo aquel que le interese animalitos de este tamañito para que le pueda regalar una llamadita al compa estos animalitos se ubican aquí en ocotlán de morelos oaxaca va ocotlán de los si les piden varios los pueden llevar a algún lado o no más aquí no cuenta con fletes dice las ventas son aquí en la plaza o aquí en ocotlán de morelos oaxaca para todo aquel que le interese se pueda venir a dar su vueltecita miren lo que les comentaba miren también está la zona de aves de corral donde podemos encontrar ese tipo de gallinitas los pollitos miren desde 25 30 pesos los pollitos los guajolotes las guajolotas las he visto en 400 500 pesos depende del tamaño los guajolotes más o menos están unos mil pesos los gallos las gallinas de aproximadamente unos 250 500 pesos el parcito es lo que andan las gallinas la otra vez estaba preguntando por eso hay variedad para la gente que le interesa se quiera venir a dar su vueltecita no quiera venir a dar su vueltecita pues es una buena placita para venir a comprar a vender animalitos aves de corral miren miren la placita aquí de ocotlán de morelos esta se realiza igual todos los días viernes de cada semana y es la más grande en especies de chivos borregos puercos y aves esa es la zona que están viendo es la zona de puercos miren es la más grande que hay en puercos al ratito vamos a dar una vueltecita ahí para toda la gente que le interese pues más o menos tenga noción de cuánto valen dónde puede encontrar animalitos de estos miren te sigo invitando a que te suscribas a mi canal de youtube le des me gusta al vídeo lo compartas con tus amigos y de igual forma mi página de facebook yo soy hunter blogs y andamos aquí en la plaza ganadera de ocotlán de morelos oaxaca todos los días viernes de cada semana señores y señoras miren camaradas aquí nos encontramos aquí con el patrón meufemio miren él trae chivitos y algunos borreguitos miren los precios desde 1800 como esta dice 2000 aquel y 2500 y hay animalitos más pequeños miren unas cruzitas tipo con el buber el borreguito ese pareciera que fuera cruzado con el dorper miren chivitos también miren y los chivitos en cuanto andan patrón 2000 pesos el parcito salen a razón de mil pesitos miren el par de estos animalitos los chivitos miren tipo nubiana o nubiano es un chivito pelón ese están los animales y los más pequeñitos en cuanto los traen en 700 pesos en 700 pesos estos que se ven aquí esos chiquitinos que se pueden ver ahí miren este ya está bueno para la botana está grandón está capado o no entero entero el animalito miren aquí con el con el compita eufemio dice de dónde es usted san pedro de oreche es somero de allá miren ahí lo he visto aquí al patroncito vendiendo sus animalitos se dedica a vender animalitos chivos borregos miren ahí por si lo llegan a ver en alguna de las plazas se los recomiendo aquí al camaradita miren miren nos encontramos por aquí unos unos animalitos para la botana nos comenta el camarada que por este por este chivito está pidiendo tres mil pesos hay más o menos vienen siendo unos 180 dolarucos americanos gringos dólares verdes hay para la gente que nos ve en eeuu y de otros países miren animalito para las botanitas aquí se le siente la gordura del animal en la rabadilla esa parte de allá miren también trae esta chivita miren de primera miren animalito de primera miren tres mil ochocientos pesitos mexicanos nos comenta aquí el camarada miren tres mil ochocientos pesillos mexicanos a tratar a negociar aquí en la plaza miren dos mil pesos el parcito de los borreguitos salen a razón de a mil pesitos hay más o menos unos 60 dolarucos americanos miren cada uno 60 dolarucos americanos cada uno aproximadamente recuerden todos los precios son aproximados aquí en la plaza ganadera de ocotlán de morelos oaxaca 951 150 3874 para todo aquel que le interese unos animalitos de estos ya sea para la botana a pie de cría o para lo que gusten chivitos y borraguitos aquí el amigo es de la colonia volcanes en el centro de la ciudad de oaxaca para todo aquel que le interese pues ahí se pueden comunicar con él usted cuenta con fletes o a ver tiene fletes dice creo que hasta las hacen barbachas y se lo pide jeje ahí está de la barbacoa así es el camarada miren en racita hay para la gente que estaba preguntando a los sementales nubia miren ahí está ese bonito ejemplar sementalito miren dice aquí el camarada que ese está en siete mil quinientos pesos mexicanos aproximadamente unos 400 dolarucos americanos gringos ahí para la conversión miren ahí está el animalito de primera chulo bonito miren y se ve que no está muy viejo cuánto le pones que de edad que tenga año y ocho meses un año y ocho meses casi para dos añitos miren mero en su en su apogeo animal que se ve que es de pastoreo animal de pastoreo y anda en chinga trabajando no ahí está el animalito ven en se le nota y para la gente que no sepa se le notan los cascos luego el animal que es de pesebre está tiene la pezuña larga este tal mil en animalito de de primera y éste es en cuanto a 2300 miren un chivito eres chivito animalito igual de primera vez las orejas de la cabeza de este animalito 2300 dice 2300 pesitos mexicanos a tratar miren el chivito de primera quieres poner tu número camarada ahí se ve ahí está miren ahí está para la gente que le interesa pues puede venirse a dar su vueltecita a esta plaza miren va a encontrar calidad de animalitos en diferentes razas miren por ejemplo esa chivita miren de primera al animalito cuánto le salió esta patrón 18 1800 pagó el patróncito por esta miren pero miren calidad también la cabeza miren apericada oreja tiene todo el animalito miren color tiernita más o menos unos 3 4 mesesitos de edad parece que es hembrita miren machito miren chulada animalito chulada miren también ahí trae otra miren el amigo de la misma raza miren unos chivotes esa es una hembra y aquel es un chivo miren chulada animalito señores una chulada de animales miren los tipo nubia miren 6500 pesos dice el camarada miren más o menos son unos 350 370 dolarucos americanos aproximadamente miren pero que chulada de animales miren calidad por ahí vimos la cría que vendieron de esa chiva miren 6500 más o menos el mismo precio la chiva en cuanto dijo 4 y medio 4 y medio ese 4500 pesitos miren más o menos ahí unos 230 240 250 olarucos americanos miren pero que calidad animalitos una chulada señores ahí vamos a ver si podemos poner sus números en pantalla a todo aquel que le interese pues le puede regalar una llamadita miren y esta es la hembra miren que calidad la altura el tamaño de esos animalitos muy buenos para pues para darles altura peso carne a tu rebaño miren raza nubia eh raza nubia 4500 más o menos me dijo que costaba la hembra y 6500 el macho miren y los que están allá muy buena calidad de animalitos miren 951 951 585 585 16 16 80 se dedica usted a la producción de chivos tipo nubia ahí saben miren hay para la gente que le interese aquí el compadre se dedica a la a la producción de ganado nubia miren de chivos nubia chivos y hembras nubia miren calidad de de chivos y miren sementales de primera animalitos también de primera ahí para que pues a todo aquel que le interese le pueda regalar una llamadita aquí al amigo miren dice aquí el amigo que también cuenta con fletes dice claramente que a convenir eh tienes que tratar el flete aquí con el camarada para aquel que le interese te puede hacer un fletecito aquí dentro del estado Oaxaca al interior valles centrales miren 6 6 7 mesecitos de ahora no aproximadamente igual trae ese no si ese en cuanto esta 2.500 en 2.500 miren 2.500 pesitos mas o menos ahí este casi unos 150 o larucos americanos mas o menos aproximadamente y el borrito ese 3.500 en 3.500 pesos miren ese ya esta para la botana no para la botana y estos para sementalitos o para lo que guste no para lo que guste el cliente o para la botana si aquí al camarada vean que usted es el presidente de la de cuilapan miren de los chivos no de los chivos del baratillo de los chivos y los borregos miren nos encontramos aquí al de la del comité no de ahí de los chivos aquí de cuilapan de guerrero Oaxaca los días jueves de cada semana y para la gente que le interese se puede también dar su vueltecita los días jueves miren ponemos un número padrón o lo dejamos ahí esta miren ahí esta miren miren una muy buena chivona miren esta tierna se ve que no es muy grande miren yo le pongo que mucha tendrá ahí unos 8 un añito de edad aproximadamente miren pero que calidad el pecho la estructura el animalito miren esta pareciera que tuviera un piquete de nubia y boer cabeza roja miren pues el tipo de cabeza la oreja miren siempre el nubiano trae la oreja un poquito más sardita no y más orejón un poquito y la cabeza pericada del del boer cabeza roja miren cinco mil quinientos pesos dijo cinco mil quinientos pesitos mexicanos a tratar a negociar pero miren muy buena muy buena calidad genética de estos animalitos miren y estos en cuanto andan 63 el par 63 el par seis mil trescientos pesos ahí más o menos vienen siendo tres mil ciento cincuenta pesitos cada uno de estos animalitos miren chula animalito miren se encuentra calidad genética en esta plaza los días viernes de cada semana señoras y señores ahí la plaza de ocotlán de morelos oaxaca miren miren racita ahí para la gente que luego también pregunta si venden animalitos pequeños miren ahí están los animalitos desde 700 pesitos animalitos ya destetados miren más o menos vienen siendo ahí unos 35 40 dólares aproximadamente cada animalito miren estos traen unas cruzitas como tipo nubia miren la oreja el tipo oreja pareciera que fueran tipo nubia miren 700 pesitos aproximadamente unos 40 dolarucos americanos miren ahí está chivitos hembritas y machitos señores aquí con el compo antonio miren trae bonitos animalitos trae unas chivitas chivos animales animales engordados miren ya listos para la botana dice aquí el camarada que están desde tres mil a tres mil quinientos hasta cuatro mil ese macho cuánto le pone cinco y medio hasta cinco y medio miren pero miren se le ve el animalito cuando el animal está bueno miren se le ve hasta el pelo le brilla miren animalitos buenos animalitos que están gordos miren una cabra te sale una barbacha de primera la cabra miren también trae estos miren que estos son cruzaditos como tipo el dorpe el buehr no buehr y un poquito de nubiano tal vez por la oreja que trae tipo zarda pero miren animales gordos pesados y este miren que tal se ve este las piernas que trae este miren se le ve la gordura ojalá lo aprecen bien ahí en pantalla chula animal chula animal miren estará pesando unos sesenta setenta kilitos aproximadamente cuánto ochenta kilos dice miren si hay está cortito pero se ve ancho no pesados no esos animales se ven pesados cinco mil cuánto dijo cinco mil quinientos pesitos miren miren pura calidad señores miren las chivitas miren muy bonitos animalitos desde tres mil hasta cinco mil quinientos pesos miren les brilla el pelito eh están de primera las chivitas animalitos hay para la botana hay para la gente que le gusta hacer buenas barbacoas miren te salen de primera las barbacoyitas de estos animalitos quisiera usted poner su número para la gente que a veces le interesa o pregunta ah bueno ahí está pero viene usted los los viernes acá a Ocotlán no los viernes aquí en Ocotlán alguna otra plaza que vayas de los miércoles en Cimatlán de Álvarez dice el camarada miren a todo aquel que le interese pues se puede dar su vueltecita y miren trae muy buena calidad animalitos señores miren recita en esta corraletita hay animalitos dice todo el animalito grande de este tamaño ochocientos pesos parejo dice ochocientos pesitos parejo animalitos de este tamaño miren borreguitas panza negra black belly como le conozcan en los peligüey y los animalitos más pequeños desde cuantos seiscientos dijo no como este estos miren animalitos parejos en seiscientos varos miren estos están en ochocientos pesitos mexicanos hay más o menos vienen siendo unos cuarenta cuarenta y cinco o hasta cincuenta o larucos americanos aproximadamente el dólar anda en dieciocho pesos ahí están miren animalitos ahora sí que para lo que guste el cliente va para lo que le guste ya sea que para meterlo se le engorda o para lo que ocupen miren ochocientos pesitos mexicanos parejito parejito dice aquí el camarada miren vamos a ver ponemos los números telefónicos aquí ponemos un número patrón díganlo yo lo repito nueve cincuenta y uno nueve cincuenta y uno dos setenta y seis dos setenta y seis ochenta y dos cero cuatro ochenta y dos cero cuatro para todo aquel que le interese pues le puede regalar una llamadita aquí al patrón hace fletes hasta donde los puede llevar aquí aquí en el ahora sí que en el centro valles centrales aquí en el estado Oaxaca o en las plazas después de acuerdo con aquí en el patrón claro claramente que el flete es a convenir o ya en la compra si le agarra varios los lleva usted aquí cerca ya escucharon si les agarra a todas dice que te los puedes llevar acá cerca no muy lejos de ese miren miren amigos aquí con el compa maco miren él se dedica paco aquí con el compa paco él se dedica a la a la cría engorda de esos animalitos de los puerquitos miren compra venta compra también o también miren de estos animalitos puerquitos más o menos de cuántos meses de cinco mesecitos pesarán que unos sesenta ochenta setenta setenta kilitos miren setenta kilitos dice aquí el amigo que los traes desde tres mil quinientos pesitos mexicanos a tratar no un poquito se tratan se tratan por ahí un poquito los precios miren pero las calidades de los animalitos muy bonitos chulitos miren ya hay para hacerse un lechoncito ahí estilo estilo cubano de ese no en el ese ahí está miren animalitos para que se pare y se vomiten si fácil calidad miren tres mil quinientos pesitos mexicanos a tratar más o menos vienen siendo ahí unos ciento ochenta ciento ochenta ciento ochenta dolarucos americanos gringos verdes ahí para la gente que nos ve en eeuu y de otros países miren tres mil pesos esa esa más pequeña ciento sesenta dolarucos miren esta chulita esos son más grandes miren tres mil quinientos pesitos hay para que se den ustedes una idea vamos a ver quiere usted ponerse un número patrón está bien aquí está con los enocotlán de morelos dice ah miren el baratillo hasta que el cliente hasta el último cliente que se vaya jale miren así es miren aquí en la plaza ganadera de ocotlán de morelos oaxaca todos los días viernes dice que se encuentra aquí desde las seis hasta las dos de la tarde hasta que se vaya el último cliente de ese ahí está que un papaco ese exactamente de San Bartoló de San Bartoló de San Bartoló de San Bartoló eso bueno y pues te sigo invitando a que te suscribas a mi canal y youtube le des me gusta al vídeo lo compartas con tus amigos y de igual forma mi página de facebook yo soy hunter blogs y andamos aquí en la plaza ganadera de ocotlán de morelos oaxaca miren ahí vamos a hacer un pequeño recorrido hay animalitos de diferentes precios se encuentran los puerquitos desde 1200 2000 pesos 1500 en adelante miren los precios van de acuerdo al tamaño la calidad y el tipo animal la raza del animalito no porque hay animalitos un poquito más criollos más finitos de todo miren hay animales ya finalizados también en esta zona está la está la báscula te venden el animal ya sea bulto o por kilo miren a bulto o por kilito no sé en cuánto más o menos anda el kilo pero la otra vez estaba como unos cincuenta y tantos cincuenta y cinco pesitos aproximadamente tal vez esté un poquito más o un poquito menos raza en esta en esta corraleta están desde 1200 dice 1200 miren 1500 en adelante animalitos depende de la calidad la racita de estos animalillos miren pues miren ahí está el pequeño recorrido de lo que es aquí la sección de puercos miren de puerquitos puercos pequeños grandes medianos de diferentes tamaños y diferentes precios encuentras desde mil mil cien pesos mexicanos en adelante hasta la hasta el animal grande animales ya de unos ciento cincuenta doscientos kilitos aproximadamente miren los animales más grandes que encontramos aquí ya animales finalizados para lo que guste el cliente para las carnitas los chicharrones o lo que guste el cliente miren ahí todos los días viernes de cada semana para toda la gente que le interese o que pregunte de dónde dónde se encuentra la plaza o la zona de puercos esta es la más grande en puercos y chivos del estado oaxaca miren y bueno mi gente con eso nos despedimos de este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal de youtube darle me gusta al vídeo compartirlo con sus amigos de igual forma si me estás viendo mi página de facebook darle me gusta o seguir a la página ya que con eso pues me apoyas a que yo siga haciendo más de este tipo de contenido para saber si les gusta este tipo de contenidos mi raza y para seguir creciendo en familia nos vemos en un próximo vídeo